Ediclofenaco es uno de los grandes medicamentos que se utiliza con más frecuencia en la población por sus grandes efectos como analgésicos y antiinflamatorios. Pero en ese video tutorial te voy a enseñar los tres beneficios que nos deja el uso de Ediclofenaco que quizás tú no conoces. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un gusto darte la bienvenida a ese mega tutorial donde te voy a enseñar los grandes beneficios del uso de Ediclofenaco pero también finalizando te voy a mostrar los grandes riesgos que trae consigo el uso de Ediclofenac por tiempo ilimitado. ¿Lo sabía? Como te decía anteriormente, Ediclofenaco es uno de los medicamentos más utilizados por la población. Como antiinflamatorio no esteroide, ese lo utilizamos para tratar las inflamaciones principalmente utilizada o causada por traumatismo. Pero también lo podemos utilizar como analgésico y es de muy buena excelencia para tratar la dolencia causada también por trauma. Aunque en algunos países se suele utilizar como antipirético para bajar la fiebre. Tres beneficios que nos deja Ediclofenaco si lo sabemos usar. ¿Lo sabía? Ahora, ten cuidado de usar Ediclofenaco si no conoce de esos riesgos que puede causar a tu salud. Riesgo número uno es que puede causar úlcera a nivel estomacal o a nivel intestinal. Riesgo número dos va a causar sangrado también a nivel del estómago como a nivel de los intestinos. Y en los peores de los casos se van a formar grandes agujeros por el uso prolongado de Ediclofenac. ¿Lo sabía? Y mira lo siguiente. Esos grandes riesgos suelen aparecer sin presentarse síntomas durante el tratamiento. Es decir, que estos riesgos pueden aparecer silenciosamente. Si tienen preguntas, hámelo saber debajo en la caja de los comentarios. Bye, bye.